Muy bien, hola Eh, continuamos Eh, ah, no me acuerdo cual era Hostia, no me acuerdo cual era Con tantas campañas Eh, ¿era esta? Tiene sentido, ¿no? Que sea esta 3, 2, 1 Let's go Si, verdad Pero lo ultimo que hizo fue, fue esto Ah, es verdad, que tenemos una C que hacer De hecho lo vamos a hacer Bueno, eh No hace falta muchas presentaciones Es Broforce La última expansión La última Ah, va a ser todo un Una Una Contra Vale, entiendo Hay que hacer el saldo Antes de que De que reviente Vale, si 100% No sé por qué ha explotado Uf, madre mía Oh, tienes que ir Tienes que ir más rápido Tienes que usar la segunda Tienes que usar la segunda mitad Pero que hay que hacerlo todo Ah, me lo he cogido Hostia Esta se ve complicada Hostia Llego tarde Llego tarde Llego tarde Eh, eh, eh ¿He guardado o no he guardado? Si que he guardado Vale, hay que intentar llegar ahí Vale ¿Se puede llegar ahí? Hay que reventar las ruedas No puede ser que se pueda tener que reventar las ruedas Estoy pensando en el En ese En ese En ese En ese tal que es el Eva ¿Puede ser que sea aquí? Es que he reventado Ah, vale Ya sé Ya sé, ya sé Para que me dé La altura Hay que hacerlo así Vale Vale, vale Lo voy a ir haciendo poco a poco Es imposible Solo correr y ya está ¿No? Me parece que Esto no me va a dar tiempo Pero Me he disparado En serio Es ahí, es ahí, es ahí Me parece muy chulo el rollo este Oh, este se ha enterado Uf, vale Oh, voy Hecho Vamos Time is low Amu Unlocked Fíjate Vale Bien está Bla, 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 bla Bipartito Bla, bla, bla Intervención militar Unilatera Vamos allá La poeta Ni me da la cereza Ya no saben ni que Ni que colores poner Venga va Joder Hostia Misión Misión Failed 3, 2, 1 Go, go, go Get it Prova 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 Ahí 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 Vale Indiana Uh No sé quién es este Tío, me puso algo tirador, ¿no? ¡Oh! ¡Ah, se ha muerto! ¡Uy! ¡Joder! ¡Que este vuela! ¡Chulo de la bósca! ¡Te juro que! Es que prefiero otros personajes Bueno, me la pongo Oh, si me pasa igual Ah, esta personaje no me gusta Como que tiene un tanque y ya está Eso, menos mal que me he bajado Vaya En serio Creo que no sé si los personajes se movían más rápido O algo Lo noto como lento el juego O sea, vale que sprintan Pero notaba el sprint distinto ¡Ah! ¡Chulo de la bósca! ¡No! No sé cómo ha muerto El líder, pero ha muerto Ya, bueno, ya Oh, vale Que mientras esté en la zona esta Si muero, resucito Qué bueno La puse a hacer prácticamente inmortal Faya Hoppiki, hoppiki Ya lo Ya vas a pesar de eso Oh, qué mal Juli, menos mal que uno estaba con la invencibilidad Oh, qué en serio Oh Yo ahí sí Vaya Qué nivel más largo Eso ha sido una cagada Oh No Erie inmortal, erie inmortal, erie inmortal Oh, vale 3, 2, 1, go Oh Oop Oop Ay, le había dado justo a la bastilla Le había dado a ese mismo momento Vale Sabía inmediatamente lo que iba a pasar No No Oop Oop Yeah No 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 cuando tiene tanta vida este hola, buenas, permiso oh, vaya ah, si estaba esto que para cuenta que me trae ah, lo que te pide enemigos ah, ya está ya, yo hola ¿En serio? ¿Este es Mad Max? Puede ser que sea Mad Max Ahora no, por si Mad Max tenía un boomerang ¡Jop! ¡Está vivo! Ah, sabía que eso iba a pasar A llegar hasta ahí Atinga de tu manera de llegar siempre Por mucho escenario que se destruya Si debe agregar un poco fuerte el juego Antes se escuchaba más flojo ¡Ojo! ¡Sky Fortress! ¡Vaya! ¡Joder! Que había una manera de tirarla Ah, vale, no, porque vuela ¡Ay, no, qué mal! ¡Jolín! Vale Bastante terrible Este personaje me consiguió subir encima Vale No doy una, ¿eh? ¡Tres, dos, uno! ¡Go, go, go! Ah, vale, sí que me pega Pensaba de ser inmune a esos ¡Oh, en serio! Esto paralizará No creo que lo haya paralizado Oh, vaya Me comió Más salud ¡Ahí va bien! Nivel 10 Nivel 9 Y habrá alguna nueva de estas Puede ser Ah, bueno Vale, la vuelta al mundo del helicóptero Irakistán A la mitad de Irakistán Mea Americanidad Wow 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 Al tiene algunas cosas Que miedo Que te toca un personaje chulo Inmediatamente Vas a coger la vida Ay, en serio Lo sabía Lo estaba imaginando No debería haberle pegado ¡Tres, dos, uno! ¡Go, go, go! ¡Ey, no! ¡Bah! Vale, yo voy a decir Es posible que la haya jodido No, pero ha muerto Mientras A mí O sea, se le ha acabado El tiempo de este Antes de morir Entering this Uh-oh Vaya Va a ser inmediato ¿Qué cojones? Oh, qué mal A punto de Pillarlos a todos De seguido ¡Tres, dos, uno! ¡Go, go, go! ¡No! Bien hecho Así Wow No, hasta luego Sí, seguramente Tienes que ser El de los mercenarios Oh ¡Gracias por los mercenarios ¡Nos vemos usted ¡Gracias por los centros!! ¡Jeous! Vale, este es el francotirador Este me gustó mucho ¡Adiós! Mi idea es que el tanque le caía de encima Vale Pero da igual Uff, salvado Vaya Todo el tiempo bala Si, los niveles son minutos y pico Que me cae encima Oh, oh Joder, todo mal Ay Pensaba que podía llegar Deberlo intentar destruir Deberlo intentar destruir Yo soy perrazo No sé los poderes de alguna manera Hay un botón de flexear Pero no sé cuál era Un momento Un momento No lo sé Es verdad Me acuerdo de este cacharro Yo soy perrazo Aw Eslob Oh, que mal Esto es de que nos subamos arriba No podemos matarlo Oh, vale A salvo Me cago en la leche Eso es que te intercambias la posición con un enemigo Ah, es verdad Es que antes tenias que romperlo todo para entrar adentro y matar al este Pero como he podido tener que transportar dentro Hostia Que guay, vale Mejor personaje, la mosca Tu cránea Es bien nuestra cránea La libertad Todo mal Al menos aquí no llueve fuego No llueve explosivos de la parte de arriba ¿Qué pasa? ¿Ah, y sigo vivo? Ah, pero ya no Oh, y lo Oh 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 Mision failed. 3, 2, 1, go, go, go. Mision failed. 3, 2, 1, go, go, go. Oh, que mal. Oh, ahora tengo dos. ¿Qué puedo tener? 3. Ah, no, una se ha ido. Ah, pues no. Esto, ya tengo 3. No, una se ha ido por aquí. Ah, pues sí. Hasta luego. Ehm. 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 No, es que no le coloco el botón de flexear Este ¿Qué pasa mientras lo hago? Soy inmortal o algo así ¡Oh! Devuelvo las balas ¡Qué guapo! O sea, soy inmortal Y devuelvo las balas Está rotísimo esto ¿Lo tienen todos? Sí, lo tienen todos ¿Desde cuándo? ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh, que mal! Dios corazón Es verdad que esto lo podía cargar No me acusaba Vale, ah bueno Me ha sido tan Oh, esto dispara ahora Oh, no habéis estado Vaya Oh, que se vuela Vaya ¿En serio? Si lo he saltado No sé cómo hacer esto Oh, no Oh, no Oh, que mal Vale, vale Oh Oh Mejor tenerla cargada Para un arma que se le carga en este juego Una piedra en serio Bueno, vale ¡Gracias! 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 ¡Vale, la piedra! ¡No me la vuelve a liar! ¿Le doy? Uy, que sí ¡Ay, no! Mejor mal que me he quedado una vida Pues si no Casi Bruce Lee, casi Oh, ha reventado No se ve que podía explotar Oh, que mal Oh, siempre igual Si le pegas a un este de cuerpo a cuerpo Luego siempre resalta Madre mía Que las reacciones en cadena que se dan What do you love Oh Oh Jodido, eh Otra vez igual No le puedo disparar si estoy cerca Tiva 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 Oh no. Joder. Ay, lo sabía. No. Uy, estoy sin... Uy, cuidado. No. Dile que le da. Le da, le da, le da. A ver, que es la última vida de los que actuar con cabeza. Uy, que viene. Anda. Uy, que no lo consigo dar. Venga, si lo tengo ya. Se ha reventado contra el... Contra el este que ascendía. Solo por... Por contra de fuerzas. Esto es Valverde. Y eso es la de esta dirección con esta arma. La potencia de fuego. Vamos, vamos, vamos. Horriblemente. Sí. A ver dónde llega la parte de los aliens. Esta parte de los aliens está divertida. No, no. No, no. No, no. No, no. Va a ser aquí, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. No, no. No, no. Uy. Oh. Bueno, o sea, se ha caído Con eso sirve Oh, aquí están muertos ya Sí, van a ser los alien Sí Es verdad que esto era que simplemente llegaba y ya está Era un mapa Trampa, bueno Para que vieras que Había otra fuerza Oh, y se me ha caído el... Oh, lo sabe siempre Que los esdos salten es la hostia Maravos, Maravos Oh, yeah. Oh, qué mal. Esto te aumenta el salto y la velocidad. La cabeza de ese. Puede ser que era que la sangre de los aliena. Era hacía, ¿no? Sí, y quemaba y destruía. La sangre de los aliena reventaba a los enemigos también. Creo que Mad Max no es. Bueno, creo que Mad Max llevará... Este arma. Y me dejan como tres casillas de sangre. Y allá donde tal... ... ... ... Esto estaba escapeado de otra manera, seguro. Ya, ahí está. Oh, qué malo. ¡Paro! No, son rápidos. Hasta luego. No sé si me lo haré hoy. Me quedan como dos horitas, más de dos horitas. No sé si me lo haré. ¿Qué dices? Si se agacha hace eso. Oh, no. Venga, Ripley, que todo esto te lo sabes. Bueno, encima. No sé si me lo haré. No sé si me lo haré. ¿Qué vienen? Pues de grande. No sé si me lo haré. Oh, qué malo. De nada. Joder. Oh, es verdad que le tocaba esto. Los desplazones continúan las armas. No sé si me lo haré. Entre las armas. Ehhh, perdón. A ver, esto se comían las armas. Y eso, si. Se comían las armas. No sé si. Vamos a probar. Si das a la boca de los aliens se comen la bomba Así que a veces personajes mucho mejor que otros Operation, operation Hawái es de medio sudamericano, desalinealos Desalienalos Por ende comillas Bueno, tenéis a vosotros, tenéis a la mosca, eh Tampoco Ay, me he matado antes de pillarlo ¿Qué hay? ¿Por qué hay terroristas en Hawái? Ay, qué mal Oh, yeah, yeah Oh, qué mal No sé qué ha sido Del demonio No me acordaba de los Ah, perfecto Tengo que abusar más de esto Eh, pero si lo tenía puesto Ahora han ganado estos Qué curioso azar Oh, vaya Otro bicho que también tiene buena fama con los aliens A ver Oh, ¿en serio? Sí, igual, sí Ah, bueno, sí que me he ganado una vida En serio Oh, sí, igual Que sí, que sí, que nos ha quedado claro. Nada, pasó. ¡Joder! Me vas a usar el reloj. Vamos, ha funcionado. No esperaba que funcionase. ¿En serio? ¡Eh! Ah, se salta mi... Como me consume el cuerpo, se salta la resurrección. Ese era el grandote. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No! No, 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 no. ¿Había un señor abajo? No. 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 Ay no, que mal Pues alguien bailan Ah si, si que bailan No lo has podido comprobar mucho Pero si que bailan No No te puedes liberar de ello supongo Que mal Oh perfecto No sabía que me había agarrado Mira para lo bueno y para lo malo Estos se viven entre ellos Cuando uno de los dos es enganchado por la araña Caen las bombas desde arriba Pues bueno Han tenido atención a ese detalle El Texas Walker no Como estamos bajo tierra Esto es un boss Ni me acordaba de esto Ni me acordaba de esto Ah que bien Que buena entradilla Tanca la entradilla Supongo que habrá que correr y luego ya Casi llego a la... Oh no sabia que Ah que te podía subir es verdad No hemos ganado Lo hemos conseguido Igualmente aunque haya realmente el helicóptero Que nadie presta atención a eso 3, 2, 1, go Jolín que mal Los enemigos canidos que te agarran Ni te estoy matando un golpe La piedra La piedra esa Culpa mía 100% Uy que se cae Otra vez Aquí estamos a salvo porque estas escenas no las puede destrozar Pero bueno es que explota literalmente todo Uy Uy Que mal Uy me bloque No es tan difícil este Vale Vale O si Si no tengo el mejor arma no? Para esto Madre mía Como se hacía esto Tienes que repetirlo todo? Ah vale no Vale Tienes que hacer un botón de inmunidad Eso esta muy bien Solo falta un personaje Que Venga, acaba Ay Uf, vale Vamos a saber Una bomba, un poño en la cabeza Bueno Perfecto Ha estado bien tirado Vamos a hacer esta El Elnripro está en plena Terminación alienígena No me dice de purgar la colmea alienígena Vale, una de Ripley Contra la madre alien Tiene sentido, mola Pues si fuera el Si fuera el Predator Para poder hacer un templo No 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 ¿Infinitos o qué? Vale, hay muchísimos aliens Hay que abusar del fuego Demasiados aliens Hay que exagerar el fuego ¿Son comunes o qué? Oh, ¿en serio? Qué mal Está difícil, ¿no? Oye, si te tocan, te matan Qué bien Oh, pero si le he dado Mission failed 3, 2, 1 Go, go, go mor chor 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 Madre mía con la polmena No pueden ser, pero tela marinera Madre mía 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 ¿Y de aquí? ¿Hay que matarlos a todos o algo? Me la lía Puede ser que hay que matarlos a todos ¿Y qué me quedan los de aquí arriba? ¡Uf! Porque aquí no hay nada Pero con purgar se refiere a purgar Pero ahí no llego A ver si me he dejado alguna atrás, ¿sabes? ¡Oh! Es como de todo un sobretecho gigantesco Pero, pero, ¿entonces son infinitos o qué? Claro, yo no puedo subir ahí a viva Que hay que limpiar los cinco, o sea, los cinco, los nidos Pero me sorprende teniendo en cuenta que te puedes hacer un poco de softlock Porque eso no se abre ya Bueno, era evidente que me iba a pasar Pero, tío, ¿entonces? ¿Qué cojones? De una manera... No, no se puede subir a la parte superior Es que digo, lo bueno sería intentar Ah, no, yo sabía que me iba a pillar ahí Chico, bueno, ¿eso qué hacer? Ah... Sí, arriba es donde están todos Pero se puede subir No puedo cruzar directamente porque me cae la piedra Yo, no puedo subir O sea Justo, estoy bien dulsísimo Dallia Eso vale ¡Oh! ¡Qué pena! Digo, desde aquí a arriba podemos intentar vaciarlo todo Vamos a hacer ese acercamiento No, 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 no No ¿Cómo se hace el final de la misión? ¡Ay! De verdad ¿Es subiendo por arriba? Escapa en plan, saliendo de la... Son infinitos, seguro Lo conseguiré Ah, ya, ya está mal Ay, que mal Creo que hay corriendo y que le den Ay, 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 no he caído Digo, ah, si llego Amigo, que me expliqueis que tengo que hacer Digo Digo Hay que hacer algo más Creo que me raya, no sé si tengo que hacer algo más Porque una vez matado al bicho ese La cámara se cierra en él Ah, vale, hay que salir Vale, joder Pero no podía salir la primera vez porque ya no me quedaba a techo Lo voy a reventar demasiado Alien Phenomons, oh, vale Esto es para hacer los aliados Mola Ah, esto es una operación secreta Uh, vale, vale, vale Operación secreta Otra, otro objeto de templo, supongo Ah, están limpias estas cosas No, que pesado Tendrá que no pesa Cuidado Vai, es por ahí Caliente Uff Como bajo Como bajo Ah, vale Se puede Tiene un pico este Oh, la piedra Tiene un pico, primera noticia ¿Por qué es arqueólogo? Tiene un pico feliz Ode Cue Cue Que 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 Tiene un pico ¡Uff! Madre mía, increíble. Un lemming. ¡La piedra! ¡Qué malo! ¡Me da! ¡Uff! Vale, se mató. ¡Oh! Vale. ¡3, 2, 1! ¡Let's go! ¡Uy! Estaba viendo. No, esa... ¡Joder! ¿Por qué explota? No vale, la columna esta explote. Claro, está... está... ¡Zucao! ¿Cómo? En el mismo instante. ¡Oh! ¡Hostia! Una torre de misiles. ¡Suscríbete! ¡1, 2, 1! ¡Ahora, de los peces! ¡Ahora, de los peces! ¡Ah! ¡Oh! Quiero intentar golarse por abajo Lo antes posible ¡Qué mal! ¡Oh, vale! Se ha roto el... No, no, ni lo he pensado ¡Han sobrevivido ese! Vale ¡Oh, son científicos! ¡Oh, no! ¡Qué mal! Pero si... ¡Oh! Lo tenía ya Más estos se asustan con el látigo ¡Ay! De verdad Si es solo a aprendérselo Si no es... No tiene tanto ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Hondo! ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¡Hoo! Ensenio y quería repetirlo entero, tío ¡No puede ser! Ah, vale, no Vale, voy a matar a esto de la izquierda Desde que consigues esto, vale Esa es la fuerza, bro, experimental Joder, me lo mola un montón en la vida De los que hemos visto es el más guay Que puedas Quantum Flex Se ve como el Terminator Venga va La misteriosa tiene a Africa Joder, ha informado en gigantes y gigantes y extraterrestres Madre mía Libre erradicadlos Libre erradicadlos Libre erradicadlos Pues es que este nivel fuera esto ya está No No Libre erradicadlos No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Me he equivocado el botón! ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, que mal Es una piedra Trollé Oh, tenia a ver el de la va Ah, este no, le trata como enemigo Hasta luego Oh, vaya Aquí el mapa se les acabó Vale Supongo que no pensarían en ahí Eso iría ahí arriba Bailan los aliens Creo que esa era la posición En serio Mirad esa roja Era que se deshacía y se... Oh, soy tontísimo Dispara Sí, se regeneraba Ah, me he comido En serio Ah, necesitas una buena posición Nada más entrar Inserio Muchas gracias Funnté No hay Esto no es Oooo ¡No! 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 Estaba en un estado entre la vida y la muerte Ay no Esto no funciona creo Me gusta que termine encuadrado. No lo he hecho ni la parte de abajo. No lo he hecho ni la parte de abajo. Aunque era un nivel de aliens creo. Creo que es el de el nido. ¿Vale alguna misión más de secreto o lo que sea? No parece No tiene que haber tampoco muchas Ah mira pues si Una gran civilización antigua Solo América es grande. Joder Nivel de amenaza manteca y cacao Osea están pasando a A colores ridículos Bueno y mi aliens Oh solo sabes con Chica que sopla mucho el viento eh Me imaginaba Que dices Perdona que tengo que hacer que Es un doble salto Oh 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 mierda Vale 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 Es que el segundo de salto se hace con otro botón Y no no Va a poder hacerse con el mismo Que va en contra de los dos poderes musculares Pero Yo que se Lo sabía No este poder está bien en realidad No lo vas a usar nunca No lo vas a usar nunca Porque el juego está hecho Para que hagas un salto solo No dos Oh Este no te hace invulnerable De ninguna manera pero No lo vas a usar nunca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy haciendo esto cada vez ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Qué mal! Lo tenía ya Pero las explosiones ocurren... o sea, no están explotando cosas normales, están explotando... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, porque ocurren explosiones aleatorias ¿Cómo sigo vivo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Qué mal! Jolín, tío Pero explota algo que no es nada ¿Cómo lo voy a saber? ¡Oh! Se explota en cosas que no existen.. ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Ay, no! No sé qué hacer ¡Jo, tío! Pero la moto, tío Como viene desde arriba No puede hacer nada Hay un punto de una de las explosiones Para eliminar terreno Que no tiene ningún sentido ¡A la piedra! No es que no te puedes esperar a ningún sitio Es que el que está ahí atrapado A punto de explotar No me puedo acercar Olvídate Lo que explota es lo de abajo Lo de las balas ¡Ahora! ¡Ostras! No quiero morir, por favor ¿Es esto no el trampo? ¡Ah, no! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh, vale! Ya está ¡Airflex! Vale Pues... Vamos ya Yo llegué a dos horas Yo creo que lo dejaré O sea, lo dejaré aquí Después de esta Y la tercera La... La... El tercer capítulo Mataremos a Satán Será más cortito Pero bueno, mejor ¡Ole! ¡Hijo de aquí De las piedras Bueno, obviamente Salgado por la vía extra Sí, como la he cogido En el mismo momento No me lo ha... No me ha contado la bala Inmunidad Que se dice ¡Uh! ¡Qué mal! Mira, no hace falta En serio Justo cuando he cruzado Estaba yo quemándolo Y diciendo A lo mejor ¿Es inmune al fuego? ¿Cómo va a ser inmune al fuego? ¿Qué dices? Va a salir un... Un ibrido No ha... No ha... No ha explotado El mando Oh, sale la otra No me he dado cuenta Sale la niña Vale, la niña es la que dispara Donde tú le dices ¡Vamos! ¡Másほど! ¡Avrja! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien, muy bien! Ha estado, ha estado gracioso Pues esto les conocíamos Me da esto misterio ¡Oh, que mal! ¡No! Ha aparecido arriba, esa me ha aparecido abajo ¡Ay no! No sé quién es este tío ¡Ay, que tondo! Mira lo peor es que podría haber subido y disparado Pero no, no ¡No! 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 ¡No se nos ha vuelto! ¡No se nos ha vuelto! ¡No se nos ha vuelto! ¡No! ¡Ay no! Supongo que hace que se coma él las granadas. Bueno, pues vení por aquí y ya está. ¡No voy a hacer ningún comentario! ¡Me salvé! ¡No, no me parezco justo! ¡Jualín! ¡No me voy a enterar aquí solo por... ¡No me voy a enterar aquí! ¡No me voy a enterar aquí! ¡Hasta luego! ¡No sé qué esperaba que pasara la verdad! No recordaba ni qué poder era. Pensaba que explotaría por algún motivo. A ver esto. Así. Ahí. ¡Oye! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Pues le he dado hacia la derecha No sé por qué no ha ido Anda Me ha comido Porque es alguien Porque sí 3, 2, 1 Go, go, go Ah, vale Que sí que hay un En serio Madre mía ¿Cómo? Obviamente Joder, no recordaba el nido tan difícil ¿Eh? 3, 2, 1 Go, go, go No, no, no hay una pida No, no hay una pida No, no hay una pida Oye Voy a volverme a leer, a ver, leo en el profesional, me acuerdo que me gustó, este se pega a los ¡Ostras! ¡Mirad! No sé si llego ahí Ah, vale Ya le dio la respuesta ¡Qué puta mierda! Es que tío, de verdad Básicamente el nivel te obliga a estar bajo tierra porque si no te están lloviendo todo el rato los cohetes Es eso, es asqueroso Oye, es que claro, si están todos ahí pegados Ah, perfecto No puedo ni cruzar ¿En serio, tío? Ya déjame en paz ¿Cómo? Ah, el ácido Bueno, perfecto Oh, no, ha sido el propio alien que me ha matado Porque había un montón Es que si no vas para la parte de arriba Los de arriba no los matas No, 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 ha sido el propio alien que me ha matado No te puedo creer O sea, escúchame Están saliendo infinitos Todo el rato Solo porque no se están mirando Me parece Muy injusto Me parece Muy injusto Solo porque los pasa El poder nos Suspeza Seguir Fui Lo Lo 예 Lo Lo Ah, pero bueno, ya está ideal Qué chuchi ¿Cuánto decía yo que iba a durar esta emisión? Poco, ¿no? Es que no puedo ni subir para arriba Hay unos personajes que no valen parar ¡Vamos, bros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Vamos! Me convence Es, pero no es de alien Ah, pero ese he perdido Oh, vale Me acordaba de esto El mejor persona que para esto Claro, es que al final Y si con el misil iba reventando el terreno No hay música Hace un rato largo ¡No hay más Tres, dos, dos, dos Si puedo llegar hasta esa cosa Y echar todo el poder que llevo guardado No se en base a que actúa esto Pero me convence Ah, que ya se ha muerto Evidentemente Pues te voy a verlo he hecho con Blade Pero Ya está Uy, me hago la guitarra Bueno Vale Esto es Estados Unidos de América Ha llegado una avalancha de Estrellas y demonios de mar gigantesco Este es el final Pero bueno, lo haremos otro día Aunque sea un bello más corto Porque así Descanso Y estoy cachado Vale, un saludo hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video